Escuchamos una cosa que te quiero contar La calle está caliente, la city va a estallar Fuego en la vereda La gente grita, fuego, fuego ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? Cada plaza, detrás de cada esquina La tormenta está vecina Ten cuidado que eso empieza y ya no para ¡Bim, bam, boom! ¡A puta, dispara! Hay calor en las escuelas Falla, falla En la zarzuela Bar, la hotel, los hospitales La gente no se calla La gente está en la calle ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? ¡Sabor! 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 Cómo está la gente, cómo, 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 cómo está la gente ¡Ajá!